José Quirós de Boyacá, estará también por Norte, Kelly Daniela Delgado, por Bogotá, Karen Daniela Bermúdez y estará Carolina Barrios por Salvador. Cuando ha partido, señoras y señores, la final, ha partido la final de los 10.000 metros, puntos más eliminación, ha partido, ha partido esta final, entonces tendremos puntos y también eliminación, Chemo. Bueno, Coco va a llevar las eliminaciones y yo voy a llevar los puntos. Perfecto, ahí está, señoras y señores, ahí en la primera posición. Veo María José Quirós de Boyacá, está también Angie Paola González del Norte, está ubicadita en tercera línea de carrera Laura, Emanuela Valderrama de la capital de la República. Cuando viene el encubrimiento de la primera vuelta. Bueno, aquí hay un grupo de corredoras que son favoritas para ganar, y todas esas por Joana Viveros, que es una de las mejores corredoras del mundo en esta especialidad. Veo a Mariana Chaparro por aquí, Mariana Chaparro, que está debutando ya en la categoría de mayores, me encanta esa niña. Luz Carime Garzón, que es otra favorita para ganar aquí. Y, a ver, no veo por aquí a la chica del Paine. No la veo a Fabrián Arvo, no está ahí. Bueno, vamos a comenzar dentro de poco, cuando comience la eliminación y la puntuación. Son dos puntos, dos y un punto. Todo el mundo atento, porque esta es una prueba mundialista. Esto aquí, el que gana esta prueba, es como si fuera campeón mundial. Bueno, ahora se coloca al frente, está Dayana Marcela Salazar, del departamento del Magdalena. Bueno, tranquilo, las primeras vueltas, no apuran el ritmo, con mucha tranquilidad, un sol intenso aquí, sobre el patinodromo de la ciudad de Naivá. Sí, señor, muy bonito, muy hermoso este escenario. Un escenario maravilloso, un escenario nuevo, un escenario que le va a cambiar la historia a esta comunidad. Sí, aquí en Naivá, pues tendrán que ser intercolegiados, tendrán que ser interbarrios, hacer torneos, crear clubes, para poder no solamente sostener el escenario, sino aprovecharlo en cuanto al futuro de su juventud. Porque aquí está el futuro de la juventud, es otra alternativa, el deporte. Vamos, porque creo que va a comenzar a sonar la campaña y eso va a ser puntos y eliminación. Es una de las pruebas más difíciles que hay en el patinaje, porque aquí tienes que estar pensando en puntos para ganar y que no te vayan a eliminar, Coco. Se ha dado el caso que deportistas que han sumado puntos a lo largo de la prueba, faltando pocos giros para el final, se descuidan y quedan eliminados y pierden todo lo hecho. Sí, claro. Perfecto. Ahora sí, sonó la campana. Suena la campana. Señoras y señores, en la próxima vuelta, la puntuación, próxima vuelta, sonó la campana, indicativo que comienzan a sumar aquí para buscar la medalla de oro. Bueno, aquí para buscar la medalla de oro. Vamos a entregar cómo va el decorado de esta prueba. Los 10.000 puntos. Comienzan a sumar ya, Chemo, ya la estaremos entregando, los primeros puntos, los primeros puntos en esta prueba. 125, Giovanna Viveros y la 177, que se llama Mariana Chaparro, precisamente. Perfecto, ahí está entonces, está entonces, primera posición para Giovanna Viveros, del Valle del Cauca, que se coloca al frente, ahora viene la representante de Bogotá también. Ahí está Laura Manuela Valderrama, Manuela Valderrama, aquí por la línea interna. Dejan la curva principal cuando van a llegar aquí al sitio de meta, sitio de meta, sitio de meta, primera posición, primera posición para el 220, Luz Carime Garzón, de el departamento de Bolívar. Luz Carime Garzón con el dorsal número 220. Giovanna Viveros coge un punto también, ahí ya tiene tres puntos, mientras que Luz Carime tiene dos puntos, son dos favoritas, y Mariana Chaparro tiene un puntico aquí en esta gran final. Perfecto, ahí está, Giovanna Viveros, Giovanna Viveros, ahí está Giovanna Viveros en la primera posición. Aumentan ya el ritmo aquí cuando van a, cuando crucen por el sitio de meta, estarán sumando, estarán sumando, sumando más puntos, buscando la medalla de oro. Ahí ya está, primera posición, primera posición, a ver, vi como que a Doris Adriana Duzán. A ver, vamos a ver entonces, Chemo, vamos a confirmar la suma. No, 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 ese Luz Carime Garzón hace dos puntos, hace cuatro, y la otra es Laura Manuela Valderrama, la número 159, que hace un puntico. Perfecto, entonces Laura Manuela Valderrama que suma un punto, que suma un punto. Laura Manuela Valderrama que ha sumado un punto. Aquí está, van cogiendo ya la curva, el peralte del costado norte, cuando van a sumar, van a sumar, aquí estaremos entregando entonces. Ahí está, ahí está, en la primera posición, está en la primera posición Giovanna Viveros, del Valle del Cauca, que suma, que suma de nuevo. Bueno, vamos a esperar a ver quién le da los dos puntos, porque me pareció que mi prima pasó primero con el espacata. Creo que fue María José Quiroz. Entonces María José hace dos puntos y ya Giovanna tiene cuatro puntos, y se confirma que pasó primero. Vamos a esperar porque suena nuevamente la campana. Todavía no hay eliminaciones, Carlos. Perfecto, perfecto. Cuando viene de nuevo Giovanna Viveros trabajando, que se coloca ahí entre las primeras posiciones. Giovanna Viveros está también, está también la señorita Karin Daniela Bermúdez, también de la capital de la República. Aquí entregamos más sumatoria de puntos buscando la medalla de oro. Bueno, la 152 que ha pasado en primer lugar, que se llama Nayi Andreina Carrero, hizo dos puntos, y la 295 que es María José Quiroz, hace su tercer puntico. Perfecto, perfecto, Chemo. Estamos en el Grand Prix de patinaje, aquí en la ciudad de Neiva. Estamos en la prueba, en la final de los 10.000 metros puntos, más eliminación, mayores damas, mayores damas. Ahí está la Viveros, que se ubica en las primeras posiciones, en las primeras posiciones. Sí, la Viveros siempre está ahí al frente, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí, a ver quiénes pasan. Hay Viveros, Viveros en las primeras posiciones. Giovanna Viveros, del Valle del Cauca. Sí, la Viveros completa 6 puntos y la 125, la 125, perdón, la 177, que es la Chaparro, ya tiene dos punticos, tiene dos punticos Mariana Chaparro. Perfecto, ahí está, metidita Giovanna Viveros. Ahora se meten ahí en la cuarta posición, cuando vienen cogiendo la liga interna, van por la contrameta, a la contrameta. Ahí está también Valeria Bolívar, de el meta, metidita también Dayana, Marcela Salazar también, en las primeras posiciones. Aquí, sumatoria de puntos, sumatoria de puntos. Ahí está, primera posición, primera posición para Luz Karime Garzón, segunda posición para Giovanna Viveros. Ojo, que ya se fueron las dos primeras, Angie González, de Estrellas, en línea del Milenio de Norte, de Santander, y la patinadora Karen Daniela Bermúdez, de Club Astros de Bogotá. Cuando falten 17 vueltas, tendremos la próxima eliminación. Perfecto, ahí viene Giovanna Viveros, en la primera posición. Giovanna Viveros, cuando viene por la línea interna, cuando viene por la parte de arriba, Mariana Chaparro también, de la capital de la República, de la capital de la República, pero está controlando bien la carrera Giovanna Viveros, Chemo. Sí, sí, ella viene manejando la carrera a su antojo. Viene el líder, tranquilamente aquí, está haciendo con la 2.95, 2.95 y 2.20. El 2.95 es la Quiroz, que hace cinco puntos, y Giovanna Viveros, que hace el, a ver, 2.95 y 2.20, que es la que fue la Luz Karime Garzón, la que hace ahora ya siete puntos. Bueno, ahí, primera posición para la Quiroz, María José Quiroz, segunda posición, segunda posición para Giovanna Viveros, de el Valle del Cauca. Estamos en la final de los 10.000 metros puntos, más eliminación, mayores damas, en el Grand Prix de patinaje. Estamos con la gran producción de CG Producciones, extraordinaria, para que ustedes disfruten, disfruten de el patinaje, en cualquier lugar del planeta. La 2.41 se estrena aquí con dos punticos, Lady Vanessa Sánchez, y la 177, que se llama, Mariana Chaparro hace su tercer punto. Perfecto, ahí viene, Lady Vanessa Sánchez, Lady Vanessa Sánchez, ahí en la, está en la primera posición, primera posición ahí, Lady, estaba también ahí Mariana Chaparro, Mariana Chaparro, Dayana Marcela Salazar, que se metían ahí en las primeras posiciones. Sí, señor, vamos a ver, aquí viene para la puntuación, cuando faltan 24 vueltas para terminar, pronto van a comenzar las eliminaciones de Coco. Sí, ya van quedando eliminadas, por ejemplo, Andrea Viveros, de First Skating de Buga, su compañera Manuela San Clemente, también de First Skating de Buga, Nicole Bolívar, de Proélite del Meta, Angie González, de Estrellas en Línea del Milenio Benorte, Karen Bermúdez, de Club Astro de Bogotá, y Aide Carolina Barrio del Salvador. Primera posición para Luz Carime Garzón, de Pegaso Élite de Bolívar, es la que viene en la primera posición dorsal número 220, cuando hay tres patinadoras que tratan de salir, tratan de partir, ahí está, abren ahí una brecha, ahí está, primera posición Luz Carime Garzón, vamos a ver, Luz Carime Garzón, ahí está Luz Carime Garzón, estaba también ahí Daniela, Lady Vanessa Sánchez, Chemo, bueno, las 159 pasaron en primer lugar para tres puntos, Laura Manuela Valderrama, y las 160 en el segundo lugar, hace su primer punto, Marta Lucía Ramírez. Ojo, ojo que se fue la Chaparro, que tenía punto, se fue la Chaparro número 177. Ah, quedó por fuera? Sí. Ah, bueno, eliminada aquí. Eliminada entonces la Chaparro, Marta Lucía, Mariana Chaparro Muñoz, eliminada. Ahí está entonces, primera posición, ahí veo a Luz Carime Garzón, Luz Carime Garzón en la primera posición que viene por la línea interna, ahí está también Dayana Marcela Salazar, Dayana Marcela Salazar, cuando estamos en la final de los 10.000 metros puntos, más eliminación, mayores damas, en esta información de Fede Patín TV, es el canal oficial del patinaje en nuestro país. Se fue la número 81 también, Chemo Paula Andrea Gómez de Royal Skate, se fue la 281, Mariana Conde Colmenares del Metropolitano Belto Lima. En este momento la carrera la maneja Luz Carime Garzón con 11 puntos, segundo es Joana Viveros con 8, y el tercer lugar es para María José Quiroz, que tiene 5 puntos, así están las medallas. Ahora, en la primera posición, Joana Viveros, Joana Viveros, ahí viene por la línea interna, cuando viene dejando la curva del costado norte, va a sumar Joana Viveros, aquí va a cruzar por el sitio de meta, sitio de meta, segunda posición, segunda posición para Lady Vanessa Sánchez, del Valle del Cauca. Alcanza 10 puntos, 10 puntos, Joana queda a un punto de Luz Carime, y la 2.45, que se llama la 2.41, perdón, 2.41, Lady Vanessa Sánchez completa su tercer puntito. Perfecto, perfecto, Chemo, aquí ahora, señoras y señores, al frente, al frente, ahí está Marta Luz. No, eso es María José Quiroz. Sí, ahí está la, la, María José Quiroz, la número 295, de Boyaca, de Boyaca. Vamos a ver, ahí viene Joana Viveros, de nuevo, sumando aquí, primera posición, primera posición, para Joana, eh, Joana Viveros, segunda posición, para María José. Sí, señor, José tiene ahora 6 puntos, y Joana pasa al primer lugar, con 12 puntos, contra 11, que tiene Luz Carime, Gerson Coco. Y otra que se revienta, Dayana Marcela Salazar, del Bahía Skate, de Santa Marta, le dice adiós a la prueba, tenemos ya, 10 eliminadas. Bueno, suena la campana, otra vez para más puntos, Carlos. Sí, suena la campana, Joana Viveros, que se coloca al frente, ahí viene Joana Viveros, la pueden apreciar, ahí al frente de competencia, ahí viene Joana Viveros, ahí buen ritmo, para Joana Viveros, deja la curva principal, ahora por la línea interna, ahí perdió la posición, Joana Viveros, perdió la posición, Joana Viveros, a ver, ahí está pasando, en la primera posición, primera posición, para Luz Carime Garzón, de Bolívar. Bueno, se empatan a 13 puntos, Luz Carime Garzón, y Joana Viveros. Mano a mano. Y en el tercer lugar, está María José Esquiroz, que tiene 6 puntos, esto está muy, pero muy bueno, cuando faltan 3 vueltas. No habrá más eliminaciones, con la número 117, fueron todas las eliminaciones. Ahora, se coloca, al frente, Laura Manuela Valderrama. Uy, ojo, que se colgó la Quiroz. Sí, Laura Manuela Valderrama, se coloca, en la primera posición, ahí viene, ahí viene, en el sitio de meta, ahí está, ahí está cruzando, en la primera posición, a ver, no es número 241, Lady Vanessa Sánchez, del Valle del Cauca. Bueno, ganó Laura Manuela Valderrama, hace 5 puntos, y la, perdón, no, no, es que pasó segunda, la 241, 241, es, ya tiene 5 puntos, y la 159, tiene 4. Sí, señor, Lady Vanessa Sánchez, vamos a ver, 2, 4, 5, 6, 8, ahí que quedan ya, al frente, al frente, para buscar, para sumar más puntos, para buscar la medalla de oro, en los 10 mil metros puntos, más eliminaciones, ya le voy a indicar, que va, ahí está, ahí está, la primera posición, primera posición, está sumando dos puntos, Luzcarime Garzones, de Bolívar, vuelve y suma, en la primera posición. Y, Johanna hace, el segundo lugar, y hace 14, están 15 a 14, a favor de Luzcarime, el final, el remate será, definitivo. Perfecto, ahí se coloca entonces, señoras y señores, con el 220, 220, para Luzcarime Garzón, Luzcarime Garzón, Johanna Viveros, Johanna Viveros, ahí viene, bajaron el ritmo, ahora sí, aquí vienen dejando, el peralte del costado, del costado sur, se coloca al frente, Luzcarime Garzón, ahí está metidita, también Johanna Viveros, en la tercera línea de carrera, vamos a ver, ya vamos a entregar aquí, cuando crucen por el sitio de meta, ahí sumatoria de puntos, Johanna Viveros, en la primera posición, Johanna Viveros, primera posición, aquí en el sitio de meta. Bueno, ahora Johanna, completa 16 contra 15, la 159, hace el puntico, se va a 5 puntos, Laura Manuela Valderrama, la Quiroz, que se quedó, sigue siendo tercera, con 6 punticos, pero creo que no le va a alcanzar, porque ella se colgó, está tratando de llegar, pero no ha podido. Bueno, aquí va cruzando, por el sitio de meta, suena la campana, indicativo, que hay sumatoria de puntos, ahí viene, al frente ustedes, pueden apreciar, pueden apreciar ahí, primera posición, primera posición, para Johanna Viveros, Johanna Viveros, en la primera posición, ahí viene, a su antojo, maneja la carrera, qué buen ritmo, primera posición, de nuevo, para Johanna Viveros, Johanna Viveros, dorsal, número 126, número 125, perdón, tiene 18 puntos, contra 15, que tiene Luz Carime, y la chica, Laura Manuela Valderrama, ya es plata, con 6 puntos, Johanna Viveros, firme candidata, para la medalla de oro, de plátano bronce, ahí está, a ver, a ver, Johanna Viveros, viene en segunda línea, de carrera, ahí viene Johanna, Johanna Viveros, pasa al frente, Johanna Viveros, Johanna Viveros, pasa al frente, Johanna Viveros, aquí, dejando la curva principal, ahí viene, Johanna Viveros, para sumar de nuevo, Johanna Viveros, en la primera posición, primera posición, para Johanna Viveros, la segunda posición, 2-20, Luz Carime Garzón, de Bolívar, 20-16, se ponen ahora, 20-16, no ha podido alcanzar, la Quiroz, no va a alcanzar, ya esto se define, entre Luz Carime Garzón, entre Johanna Viveros, Luz Carime Garzón, y la señorita Laura Manuela Valderrama, vamos a ver, ahí está, Johanna Viveros, Luz Carime Garzón, ahí lo pueden apreciar, en la pantalla, de Fede Patín, se reventó, Nagui Carrero López, de Skate, Elite de Norte, de Santander, y la caída fue, Lady Sánchez, del Diego, DRC, del Valle del Cauca, del Diego Rosero, ahí viene, primera posición, para Johanna Viveros, Johanna Viveros, primera posición, sumando, Johanna Viveros, segunda posición, para Luz Carime Garzón, del departamento de Bolívar, tiene 22 puntos, contra 17, ya es campeona, ya es campeona, Johanna Viveros, ya es campeona, Johanna Viveros, vamos al remate, vamos al remate, la última vuelta, el remate, seguramente que va a ganar, Johanna Viveros, se va con Luz Carime Garzón, que la persigue allí, pero ya sabe Luz Carime, que no le puede ganar, no le puede ganar, nos vamos para la última vuelta, ahí viene Johanna Viveros, Johanna Viveros, en la segunda posición, Luz Carime Arboledo, de Bolívar, entonces oro, oro para Johanna Viveros, oro para Johanna Viveros, oro para Johanna Viveros, del departamento del Valle, y la medalla de plata, la medalla de plata, para Luz Carime Garzón, de Bolívar, oro, oro para Johanna Viveros, bueno, Johanna ha hecho los tres puntos, hace 25 puntos, Luz Carime hizo dos puntos, hace 19, y la número 159, hace 7 puntos, y es medalla de bronce, atención, la medalla de oro, para Johanna Viveros, del corporación, Luz Meritristán, del Valle del Cauca, 25 puntos, segundo lugar, para Luz Carime Garzón, Pegaso Élite, de Bolívar, 19 puntos, esto es extraoficial, extraoficial, para Luz Carime Garzón, de Bolívar,